El día de ayer estuvo aquí el candidato del PRI, bueno, estuvo en Morelos, no en Jujutla, el candidato del PRI a la presidencia de la república, José Antonio Mit, él dijo que quien no esté dispuesto a transparentar, no merece gobernar. Durante su gira por el estado de Morelos, el candidato del PRI a la presidencia del país, José Antonio Mit Curibreña, encabezó en Cuernavaca el evento nacional estratégico de seguridad, donde presentó sus propuestas en la materia. A Morelos le irá bien con los Mit, es necesario sacar del rezago a este hermoso estado, apuntó. Previo a este encuentro, honró durante la conmemoración del nonagésimo noveno aniversario luptuoso en Cuautla, el legado de Emiliano Zapata Salazar, refrendando el compromiso con la seguridad para todos los ciudadanos mexicanos que enfrenta la violencia, los desastres naturales, e incluso un campo en el rezago. Acompañado por el candidato del PRI a la gubernatura local, el otro Mit, Jorge, Jorge Mino Caranza, Mit Curibreña, realizó la campaña, realizó la mañana de este martes, una ofrenda floral en memoria del caudillo del sur. El ejemplo de Zapata nos llama a actuar de frente a la sociedad y dar cuenta de lo que somos y de lo que hemos hecho. He invitado a los otros candidatos y a la candidata presidencial a que revisemos a fondo el patrimonio de cada quien, a que exhibamos y analicemos la trayectoria de cada uno y la manera como cada quien ha construido su patrimonio. Dijo, reiteró este llamado, en la tierra de Zapata, como muestra de respeto a su ejemplo y legado, quien no está dispuesto a transparentar, no merece gobernar, dijo. Ahí está, mire, ahí está este evento que creo que fue en Xochitlpec, también estuvo en Coautla, aquí está en la ofrenda floral, y ya escuchó usted parte de lo mucho que dijo el candidato del partido tricolor a la presidencia de la república.